Llegó el momento de despedirnos Último de vida Esperamos que hayan despacho Esperamos que siempre recuerden el momento Porque es importante que no hay tiempo ¿Cierto? Y como dicho Vamos a dejar de vacilar ¿Vale? Así que ahora se quiere hacer La treza Y Dios es libre ¿Vale? Ya venimos a preguisar A la escuela que voy a salir ¡Viva! Quiero que te pongas No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas Sé que eso no te importa Pero no me queda No me hagas 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 No, eso te lo es Sí, eso essi ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.